... ... Cargaron la décima carrera, el premio Argentina Turf. En la punta, el uno por dentro, sacó medio cuerpo de ventaja sobre el cuatro y el dos, posteriormente corren el diez, el siete, el ocho y el cinco. Pasaron frente a la señal de los novecientos metros, el cuatro mantiene pequeña ventaja sobre el diez y el uno, que va en la tercera posición, cuarto lo hace el dos, quinto el siete, sexto el cinco, vuelcan el codo. Van a pasar por la señal de marcatoria de los quinientos metros en punta, siempre lo hace el cuatro luchando con el uno, el uno en punta, el uno en punta cuando ingresaron en la recta final. Uno junto a los palos en punta con ventaja sobre el cuatro, el seis, el diez y el siete, últimos trescientos cincuenta metros para el disco, se defiende el uno del acoso del cuatro, por dentro lo hace el seis, más atrás el diez y el siete. Últimos doscientos metros para el disco, uno mantiene ventaja sobre seis, cuatro, diez, siete, últimos cien metros de carrera, el uno estira tres cuerpos de ventaja sobre seis, pocos metros para el disco, va a ganar el uno, uno con ventaja sobre seis, tercero entre el trece y cruzaron el disco.